Y nos vamos a lo siguiente. Vox impuso el cierre de la Unidad Valenciana de Emergencias como requisito para su pacto de gobierno con Mazón. Es increíble los derechos y las cosas que te puede quitar la extrema derecha porque ni gobernando aquí, que ya no gobiernan, seguimos notando su huella, porque ahora es la huella del negacionismo. Vamos a desarrollarlo un poquito más. ¿Qué es la V? La V es la Unidad Valenciana de Emergencias. Era la Unidad Valenciana de Emergencias. Una unidad hecha un poco a medida de la famosa UME, la Unidad Militar de Emergencias, que es una de las unidades del ejército con más utilidad. Recordemos al PP como la llamaba Capricho Faraónico de Zapatero y como la UME ha sido una unidad que ha destacado en toda España y ha bregado en mil sitios, hasta el punto de que es una de las unidades del ejército que más respeta a la gente. Pues bueno, con esta idea de imitar un poco a la UME, que la gente tiene cariño, además yo creo que se lo ha ganado, yo no soy una persona especial de foros de los militares, pero yo creo que la UME se ha ganado ese cariño que genera, pues Chimo Puig creó la UME. El gobierno del Botanic, que era el gobierno de PSOE, Compromís y Podemos, creó en febrero de 2023 la UME. Tenía una fase 1, que era la implantación un poco institucional de la UME. ¿Qué era el objetivo de esta UME? Bueno, el objetivo de la UME era mejorar la respuesta y coordinación en el país valenciano ante esas naturales, incendios, inundaciones y eventos sísmicos. La UME además estaba integrada en lo que es la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, la ABSRE. Bueno, hasta aquí todo claro. El objetivo de la UME era intervenir en emergencias de origen natural y social, llenar un poco ese vacío que puede haber en la región, complementar a los bomberos y a las autoridades locales, coordinación centralizada. No sé si os suena un poco, porque es todo lo que no ha habido en esta emergencia. Una de las mayores quejas desde municipios y bomberos ha sido la falta de descoordinación. Quizás lo de la UME no iba tan mal encaminado, cuando se creó. Pues bueno, esto es lo que pasó entonces. Y después ya nos vamos a las elecciones valencianas. Gana el Partido Popular, necesita a Vox para gobernar y ambos se disponen a hacer un pacto de gobierno. Entre ese pacto de gobierno está una exigencia de Vox. Eliminar la UME. ¿Por qué hay que eliminar la UME? Pues bueno, porque según Vox dice que es un organismo duplicado y que sus funciones pueden ser cubiertas por los servicios de bomberos de cada provincia y de los cuerpos de seguridad. No te jode, los bomberos también pueden cumplir lo de la UME. ¿Para qué quieres una unidad de emergencia y que vaya a hacer cosas? Y ya te lo voy a ver desde cada sitio. Entonces Vox dice que la UME solo genera puestos de trabajo adicionales. ¿Vale? Sin valor técnico ni operativo. Y en 2023, Elisa Núñez, en su momento consejera de Justicia Interior y representante de Vox en el gobierno valenciano, pues sale bastante orgullosa a decir que se va a desmantelar ya la UME. De hecho, la decisión de la UME le expresa tanto que la hacen por vía de urgencia. Argumentando lo mismo, que el organismo añade una complejidad a la estructura de emergencias y aumenta los costes. ¿Vale? Literalmente Elisa dice que es una agencia fantasma sin medios materiales ni personal específico. ¿Vale? Y que esos recursos, pues mejor los destinan a los bomberos. ¿Qué ha pasado? Que esos recursos no los han destinado a bomberos. Que tienen que bajar los impuestos a los ricos. Entonces, pues tú les bajas los impuestos a los ricos y ese dinero que iban a destinar a la UME, pues lo tienes que mantener ahí. Porque tienes que compensar. No tienes dinero de sobre que ibas a destinar a otros sitios. Y bueno, eso es un poco lo que tenemos con la UME. Entonces, claro, todo esto era, pues bueno, que esto era un chiringuito, que iban a hacer cosas más eficientes para luchar, que esto era todo un organismo ficticio creado por Chimo Butch. Y ahora tenemos lo que tenemos. Que esta unidad hubiera sido, hubiera venido muy bien. Hubiera sido esencial porque hemos tenido un montón de muertos por gente que se ha quedado encerrada, ¿vale? Por gente que no ha podido ser salvada a tiempo. Hemos tenido tres o cuatro días después a gente que estamos encontrándola al ojo de los coches. Ha resultado que en ciertas zonas han llegado primero bomberos franceses que vinieron porque les dio la gana los bomberos de aquí. Y eso es lo que tenemos. Mira si hubiera sido útil o no una unidad valenciana de emergencias. Mira si hubiera sido útil o no. Que además, aquí en Valencia ya se ha dicho en cara a Mazón. No sé si os acordáis que en febrero de este año, se murieron 10 personas en un incendio en Valencia. En un incendio en Valencia que devolvió un edificio así. Porque la cubierta estaba hecha con no sé qué material. Y el gobierno, ¿sabéis a quién tuvo que pedir la ayuda a Mazón? A la UME. Allí se ha dicho en cara por primera vez, de ves que esto tiene sentido de la UME. Y ojo, que estoy seguro porque, por ejemplo, lo que decía Mazón era que originalmente, y no estaba ni implantada, claro. Si es que ya tienes que implantar tú la fase 2 de implantación de la UME. que venía en los presupuestos del año 2023. Y Mazón lo que dice es que, aparte de eso, es que, claro, la unidad puesta a robarse un dinero. Él lo calificó en 38 millones. Estoy seguro que es por encima. Porque son 728 puestos de trabajo. Pero vamos a decir que es dinero. Vamos a decir que son 30 millones de euros anuales. 728 puestos de trabajo. Estoy seguro que ahí había personal bomberos y técnicos que hubieran venido muy bien en la emergencia. Pero has preferido ahorrar 30 millones de euros anuales. ¿Sabes por qué prefieres ahorrártelo? Por el sesgo de la cercanía. Haces el cálculo y dices, yo si no pasa nada me he ahorrado 30 millones al año. Pero ¿y si pasa algo? ¿Y si pasa algo qué? ¿Y no tienes una pequeña casa? La mayoría de gente en sus casas con datos seguros. Y la mayoría de sitios casi nunca pasa nada. Pues imagínate en lo que es toda una comunidad valenciana, costera, en un momento donde el cambio climático está extremándose y donde ya no podemos evitar todos los cambios meteorológicos que está provocando y todos los fenómenos extremos, que no es una cosa de Valencia, de España y de Europa. Están ocurriendo en todo el mundo. Estamos viendo incendios en sitios polares, incendios por todas partes, el mar subiendo de temperatura. Y tú ahí decides con un par de huevos que decir que la unidad valenciana de emergencias no tiene ningún sentido. Y eso es lo que tenemos. Y esto lo tenemos por el negacionismo de Vox. Porque esta unidad estaba hecha con esa idea de combatir las consecuencias del cambio climático y anticipándose al pensamiento de que es más posible que hayan accidentes catastróficos por el cambio climático, pues vamos a tener una unidad adicional. ¿Y qué hace esta gente? Como esta gente nega el cambio climático, pues vamos a quitarla. Pero además, esto es importante, ¿por qué nega el cambio climático Vox? Aquí lo decimos mucho. Vox no nega el cambio climático porque se hacen locos. Hay gente loca en Vox, ¿eh? Hay gente que se cree el hard, que se cree que hay una conspiración, y satán, y no sé qué. Pero esa gente no es la mayoría, de verdad. Esa gente son un grupo y en Vox saben que son unos bichos raros. No están locos. Santiago Abascal sabe que existe un cambio climático. Y Ortega en Mitibux sabe, ¿eh? Toda esa cúpula allí lo tiene en claro. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que, si actuamos contra el cambio climático, eso significa actuar contra el sistema económico que tenemos. Esta gente lo que no quiere hacer, porque esta gente, para lo que está aquí, es para mantener el privilegio de los ricos. Para mantener el privilegio de unas élites. Que, por cierto, esto entronca con lo que habíamos comentado antes de por qué nos ha decretado el Estado de Arama y por qué nos ha subido de nivel. Yo tengo unas informaciones periodísticas que no puedo revelar que nos dicen que un poderoso empresario de Valencia, ¿vale?, con supermercados, ha estado bastante pesado dirigiéndose a la mayoría de partidos de alto parlamentario para que no decreten el Estado de Arama en Valencia. ¿Veis? Sí, yo dejo caín. ¿Vale? Es fantástico. Pero, bueno, esto es lo que tenemos, ¿eh? Que con una mano ellos nos distraen que si el cambio climático, si el gobierno en la sombra, que si Satanás. Pero están aquí para, con la otra mano, mantener el privilegio de los ricos. Es el juego de la bolita lo que nos hacen. ¿Vale? Hay que tenerlo muy claro. Y por eso, el daño que puede hacer la extrema derecha. Tuvieron en el gobierno unos meses, lo suficiente para cargarse a la UVE. Una unidad que estoy seguro que habría salvado vidas. Estoy seguro que habría salvado vidas. Es imposible que no hubiera salvado vidas. Y todo para luego tener que pedirle ayuda a la UME todo el rato. Y yo te digo, y esto es lo que tenemos. Todo por seguir haciendo que la rueda capitalista siga girando. Me he puesto hasta de malagostia. La verdad. No es de tema. Y sobre todo porque habían sido expertos en el terreno, que es uno de los problemas grandes que tienen los equipos de otras comunidades nacional o nacionalidades. A ser de las zonas conocer el terreno. Claro. Si es que este tío me quiere conocer. ¿Qué? 728. Vamos a decir que en los 728 vamos a poner que pones a varios mandos y tal. 500 tiros técnicos te sacas. Estás diciendo que eso no habría valido para nada. Es que es mentira. Es que no estamos viendo. Esta unidad haría de salvado vidas y no pocas. Efectivamente. Y ante el desastre que ha habido de la coordinación en Valencia es súper importante. Súper importante. Pero bueno. Nada. Adiós. Gracias por ver el video.